Estamos nosotros tomándose tesituras precautorias básicamente en cuanto a si hubiera una continuidad en esta baja lluvia, este régimen hídrico seco que fundamentalmente se da en la cuenca del río Uruguay. Fíjense que hoy estamos generando a partir de muy poca cantidad en el río Uruguay, la represa de Salto Grande apenas un 10%, estamos recurriendo a los generadores térmicos y comprando de Argentina una cantidad muy importante, en los últimos 4 días ha promediado más de 300 megavatios y de Brasil 70 megavatios. Lo que pretendemos es reservar el agua del río Negro, de las diversas represas, en previsión de que pudiera prolongarse algo que en principio ya deberíamos entrar en una fase de hidraulicidad media. Entonces de ahí está este viaje porque Brasil nos está proveyendo 70 megavatios, hemos acordado con el Ministro Lobao una provisión de hasta 500 promedio, estimamos que con todas las medidas que se han tomado y que fundamentalmente con el trabajo este que ya hace tiempo se viene haciendo de reservar el agua del río Negro, deberíamos tener casi ningún problema o de baja probabilidad de problemas. Pero como no hay que descartar los temas climáticos, es que pretendemos incrementar aún más lo que estamos recibiendo, que entre los dos países es en estos días, como decía, más de 400 megas, en un país que consume hoy por hoy, en este momento, 1.400. El sistema uruguayo, el sistema de beneficios, por un lado, la calidad del trabajo uruguayo, y por otro lado, el acceso a mercados, aún con las dificultades que puede haber en algún caso, en líneas generales, sigue siendo muy positivo. Estamos recibiendo inversiones de diversos países. Ayer mismo estábamos recibiendo nuevas novedades en el área energética, tenemos en el área automotriz. Suponemos que se irán concretando, pero son significativas. El Uruguay está cambiando el perfil de su industria, mejorando, digamos, las industrias ya existentes a través de diversos mecanismos, como hemos anunciado, el Fondo Industrial, lo subsidio de la tasa de interés y demás, pero también está cambiando con industrias cada vez más tecnológicas.